Me parece que además está en un tono que dan ganas de verlo y te afloja un poco. Tampoco es una fantasía, no niega las cosas que pasaron, pero creo que todos nos sentimos muy solos y a la vez hemos compartido lo mismo. Y creo que es importante también contarnos las cosas que nos han pasado y compartirlas. Creo que es sano. Sí, yo también creo que el personaje de Javi es un poco la expresión de eso, de destacar. Él no se inventa nada. Él solamente subraya el lado más conveniente de la vida.